Juan Alberto Mosquea Vázquez, alias Olivo de 36 años, quien residía en el sector Las 500 en el municipio de Nagua, falleció a consecuencia de heridas múltiples por arma de fuego, según diagnóstico médico. La información fue ofrecida por Xiomara Arias, relacionita al Comando Noreste de la Policía Nacional. En el día de ayer falleció mientras era llevado al Hospital Público de Nagua. Hablamos del reconocido delincuente Juan Alberto Mosquea Vázquez, alias Olivo de 36 años, quien reside en el sector Las 500 del municipio de Nagua, a consecuencia de presentar heridas múltiples por arma de fuego, según diagnóstico médico. Heridas esta que se la ocasionaron miembros de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones del municipio de Cabrera, mientras que este fue encontrado robando dentro de una banca de lotería ubicado en la carretera Nagua-Cabrera, realizándole este varios disparos a los miembros de la policía actuante, con la pistola marca High Power modelo 995, calibre 9 milímetro, con un cargador de 30 con 20 cápsulas para la misma, viéndose la policía en la obligación de repeler la agresión, teniendo el hoyo exiso como rehenes a los nombrados Ruy Ester Santiago, de 24 años, quien es empleada de la banca, Ramón Rodríguez Tirado, de 24 años, este residente en el sector La Ceiba, y Rodolfo Porto Real, de 19 años, quien reside en Payita, quienes se encontraban en la referida banca, la primera como empleada, y los otros dos como clientes. Al momento del levantamiento del cadáver, le fue ocupado cinco celulares de diferentes marcas, una porción de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, y un cargador de 15 cápsulas en el bolsillo, con 7 cápsulas y la pistola antes mencionada. ENTN, Robinson Polanco.